En el día de la sentencia, voto secreto de Nacha, es el turno de Karina, la princesita. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, a mí como representante de la música tropical me pone muy triste que cada vez que... que representan a la cumbia lo hagan desde el lado de... de no sé, de poco serio en realidad, ¿no? En general, en general. Me parece que no se lo toman en serio, me parece que lo toman como más para la joda y no como algo... como un arte distinto. Que quizás les gustará menos o más, pero que no es para... para la risa nada más, ¿no? Es para generar alegría, pero siempre y cuando se ha hecho con seriedad. Para mí fue... no sé, es como que no se la respeta. Siempre que se la representa es con la pollera cortita y con las botas largas, lo cual me parece bien, pero siento que no lo han hecho con... no sé, no digo que fue una falta de respeto porque no lo tomo así de ustedes, simplemente que no me siento representada, ¿no? Siento que no se lo hace con... se lo hace como para el chiste y para... siempre como para... como no se lo hace bien. ¿Laura? Sí, sí. No, no sabía que había que representarlo así, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es tomar como los actores, o sea, hacer un acting sobre un juego. Sobre la cumbia. Divertirnos, sí, pero podría ser sobre el folclore, sobre la cumbia, sobre cualquier cosa. Divertirnos. Yo hablo de que a esta... perdón, a esta altura me siento como triste porque en general siempre se la representa de la misma manera. Como que no noto que lo hagan con el respeto y la seriedad que la cumbia se merece. Le quería preguntar al jefe de coach, porque la apuesta es de ustedes, ¿no? La apuesta es una decisión del equipo. Vocalmente también, perdón. Y fue un riesgo interesante que hablamos, hablamos con los chicos, hablamos con la coach, que sabían que podía ser tomado así por Karina y ellos decidieron llevarlo adelante con respeto y para jugar unos personajes artísticos y creativos desde el lado de donde ellos querían. Karina, lo que no le gusta es como el cliché, me parece. No, pero fundamentalmente, igual, por supuesto, podés poner la nota que quieras, estamos todos jugando. Pero de verdad nunca fue así, sino que el actor tiene una posibilidad que quizás el cantante no, que es tomar de la misma realidad y poder hacer un acting y jugar y exorcizar con todos los miedos que yo puedo tener con respecto a cantar, bailar y todas esas cosas. Y nos pareció como lindo, como homenaje, no como burla en ningún momento. Ojo, lo aclaré, que lo entiendo, que es un personaje y que no me lo tomo de ustedes como una falta de respeto, simplemente siento que no se lo ha hecho con la seriedad que se merece la cumbia como cualquier otro género. Yo no creo que encaren a un tema melódico de esta manera, no creo. No, lo que pasó también es... Vocalmente, eh, vocalmente también. Karina, Karina, vocalmente, perdón, ¿no? Perdón que te interrumpa. Va, vocalmente es la primera vez que Lau está tan cómoda que en tiempo entra, a Lau le cuesta mucho el tema rítmico, entra en tiempo todas las veces. Sí. Hoy en el vivo salió un poco peor, no voy a decir que no, que era el ensayo general, que pudimos presenciar, pero Lau está mucho mejor, la estás ayudando muchísimo y va mejor. O sea, quiero, por favor, que también... No, no lo niego, eh. No, no lo niego y lo reconozco, eh. Solamente digo que me gustaría que lo hagan bien a la cumbia en algún momento. No, que sea todo para el chiste siempre. Perdón, pero yo soy santafesino, yo crecí siendo súper fanático de los palmeras, crecí escuchando a Alcides, a Sebastián, y justamente ustedes venían diciendo en el programa que faltaba alegría. Sí. Y como que quisimos justamente traer alegría y divertirnos nosotros. Pero me parece que Karina lo que dice es que sintió más una parodia que la alegría propia de la cumbia. Pero esto existe también en la cumbia y en la bailanta. Me parece, no sé, no sé. Esto también existe, digo, negarlo es hacernos los pelotudos, ¿o no? Uy, che. ¿Te calentaste, Pato? No, no, digo, esto existe también, es una forma aparte, digo, este look de hecho está inspirado en Ariel, de Ráfaga, en Agostini, en Antonio Ríos y la forma en que lo cantamos también. Y ese look también lo hemos visto que le queda hermoso a Laura. Y cantidad de veces, es una forma de representar lo que hemos visto también. Yo no lo niego, por lo tanto no me hago la pelotuda, simplemente siento que como representante de la música tropical no me gustó y me gustaría que alguien lo haga desde el lado de la seriedad como la cumbia se lo merece, nada más. Ok, el puntaje de Karina. Hubo cachetes, ¿eh? Es un 5. 5.